Música Yo hoy quiero compartir la construcción de un proceso lleno de magia que comienza con el envío de este WhatsApp. Araceli, que es mi hermana. Balba, alguien se ha puesto en contacto conmigo porque quiere conocer quién era abuelo. Pasaros a verle. Quedé con el equipo de Fuencarral Experimenta en Playa Gata, que es un centro social autogestionado que se encuentra en Fuencarral. Eran ellas quienes querían tener más información de quién era mi abuelo porque estaban recibiendo información sobre él desde distintos sitios. Por un lado, habían visto el documental La isla sin mar, de Jesús Polo. Cuenta la historia del poblado dirigido de Fuencarral y recoge testimonios de algunas personas que describen a mi abuelo como un vecino ejemplar. Además, de entre los proyectos con los que estaban trabajando estaba el de Daniel Gómez. Daniel proponía instalar una placa conmemorativa para rendir homenaje a mi abuelo en este espacio que veis. Este es el colegio del barrio. Delante había un pequeño descampado y es ahí donde mi abuelo plantó estos árboles. Esta era la información que tenían. Pero les faltaba una cosa. La más importante. Conocer a la persona. Así que os presento a mi abuelo. Mi abuelo era Elías Borbolla, cántabro. Él falleció hace ahora justo 10 años, cuando tenía 96. Fue hecho preso político en la Guerra Civil y trasladado a Madrid para trabajar como preso político en el destacamento que había en Mirasierra. Después de muchas idas y venidas, se instalan a vivir en Fuencarral y es aquí donde él desarrolla su trabajo como albañil y donde sigue trabajando algunos años después. Para que las compañeras pudieran entender un poco mejor qué era lo que él había hecho, mi hermana y yo retrocedimos 30 años. Volvimos a ser las nietas de Borbolla. Y caminamos por las calles de la mano de Rian y de Iziar, dos de las mediadoras de Fuencarral experimenta. En un poblado con infraestructuras cada vez más envejecidas, donde los recursos públicos llegaban de manera escasa y donde los vecinos y vecinas eran también cada vez más mayores, él destina los últimos años de su vida a barrer y a limpiar las calles, a construir escaleras y rampas para facilitar el acceso a sus casas a las mujeres que volvían con el carro de la compra, a podar árboles y a plantarlos en espacios que se habían quedado muertos. Estos son los ingredientes con los que Fuencarral experimenta genera los premios Borbolla. Era un modo de rendir homenaje a mi abuelo, pero también una forma de dar promoción y difusión a aquellos proyectos que hacen barrio. Contaron con la colaboración de Alfonso, un vecino que es quien diseña el premio. Como veis, se trata de un bloque de piedra y encima hay un hombre con una carretilla. No hay una imagen mejor que pueda representar a mi abuelo. Llegó el 18 de junio de 2017 y se celebra la entrega de los premios Borbolla. De entre los proyectos que se habían seleccionado estaban Contablas y a lo loco, Libros libres y activos o huertos inclusivos. Y el proyecto ganador de los premios Borbolla fue Marquesinas accesibles. Quizá algunos lo conocéis porque su promotor, Manuel Quintana, estuvo en este mismo espacio presentándolo el año pasado. Como veis, consiste en la señalización del punto exacto donde tienen que parar los autobuses para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida. No os imagináis la resaca emocional que nos dejó aquella entrega de premios. Pasaron los meses, llegó enero y desde Fuencarral experimenta vuelven a ponerse en contacto conmigo y me cuentan que siguen trabajando, que quieren hacer una segunda edición de los premios y que cuentan con nuestra colaboración. Estos meses han sido un poco complicados y hemos tenido que estar apartadas del proceso así que cuando en abril llego a Playa Gata me quedo fascinada. Algunos de los proyectos de la edición anterior habían tenido un proceso de acompañamiento por parte de Fuencarral experimenta. Se estaban insertando en el barrio y se consolidaba un proceso de trabajo comunitario. Todo este proceso culmina el 21 de abril con la celebración de la fiesta del primer aniversario de Playa Gata. Se habían organizado actividades durante todo el día, hubo entrega de plantones en los mercados, se diseñaron talleres infantiles, talleres para familias, se compartió una comida popular y el colofón de la fiesta fue la entrega de la segunda edición de los premios Borbolla. En esta ocasión, compartidos. Por un lado, se entregan a plena inclusión, como un reconocimiento a su trabajo por la integración de las personas con discapacidad intelectual. Y por otro, a Tony Acedo, vecina, para poner en valor el efecto positivo que entre las vecinas y los vecinos estaba teniendo su participación en huertos inclusivos. Y llegamos al día de hoy, que os estoy presentando los premios. Y me gustaría poder compartiros qué fue tan emocionante aquel 18 de junio. Yo no creo que mi abuelo hubiera podido ser más feliz que viendo a tanta gente trabajando junta y construyendo barrio. Y si me permitís, quisiera haceros una recomendación. Y es que os miréis hacia adentro, que busquéis el Borbolla que estoy segura tenéis y que juntemos nuestras manos y entre todos y entre todas construyamos barrios mejores donde convivir. Y para terminar, formular un deseo. Que siga la magia. Muchas gracias. ¡Brava! ¡Gracias!